Bolivia Bolivia Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad de gusto, para salir de esta celda, donde me encuentro amarrado, pagando una larga pena, la máxima del buscado. Y ya te prometo, que al vicio no vuelvo más, yo ser honrado y honesto, te voy a regenerar, virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, ¿qué le da la de beber? ¡Gracias!